Los Estados Unidos y Joe Biden se arrastran ante Venezuela y México para solucionar la crisis causada por el embargo económico a Rusia. Te sorprenderá conocer las serias consecuencias que tendrá nuestro vecino del norte. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! ¡Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos! ¡Hola! ¿Qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos. Tremendo problema en el que están metidos los Estados Unidos después de que se les regresara el boomerang económico de todo ese embargo que le quisieron meter directamente a Vladimir Putin y a Rusia. Sabemos que los estragos de la guerra serán más bien económicos directamente para nuestro vecino del norte, el cual junto a la Unión Europea siguieron esta ruta y por supuesto ya están viendo las repercusiones de sus propios actos. Por supuesto, vamos a ver cómo es que estos embargos a Rusia ya le están pegando económicamente a los Estados Unidos y cómo es que Venezuela y México serán fundamentales para Estados Unidos y cómo es que se viene arrastrando hacia los países latinoamericanos. Sabemos que el día de hoy el presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos prohibirá de tajo todas las importaciones de petróleo ruso, además del gas proveniente de Europa del Este, de esta manera endureciendo el costo económico a Rusia por la invasión a Ucrania. Sin embargo, ciudadanos, esto no ha tardado mucho en golpear al vecino del norte, puesto que el día de hoy hemos visto el alza de los energéticos de la gasolina a lo largo de todos los Estados Unidos, llegando a más de 33.75 pesos el litro, mientras que en México se mantiene a apenas 21.18 pesos el mismo litro. Por supuesto, ciudadanos, también ha incrementado el precio de la gasolina y del gas respectivamente en Canadá, llegando a más de 145.4 centavos por litro de gas en Canadá. Por supuesto, tal y como lo vemos con la mezcla de crudo en Europa, el Brent llegando a más de 135 dólares por barril, vemos cómo es que se están yendo a los cielos los precios de los hidrocarburos. Por su parte, en nuestro país, la mezcla mexicana llegó a más de 105 dólares el barril, es decir, una apreciación verdaderamente histórica, donde México va a poder vender más caro su petróleo alrededor del mundo y aún así tener una gran soberanía energética, gracias a nuestros propios yacimientos petroleros, además de nuestro complejo sistema de refinación en México y la futura construcción de Dos Bocas y también la compra de la refinería de Deer Park en los Estados Unidos. Sin embargo, vemos los estragos en Europa, vemos cómo es que en España llegan a más de 700 euros el megawatt por hora, algo jamás antes visto en la historia de Europa, vemos cómo es que esta dependencia del gas y de los hidrocarburos rusos en Europa está tomando serias repercusiones en los bolsillos de todos los europeos. Por supuesto, por su parte, el canciller alemán Olaf Scholz admitió este lunes que Alemania no puede romper de la noche a la mañana los vínculos con Rusia en materia energética, pese a que se está trabajando incansablemente en lograr diferentes cercos hacia Rusia. Por supuesto, sabemos que Alemania tiene una dependencia del gas ruso de más del 80% en todo su territorio. También vemos cómo es que Europa depende en más de un 40% del gas y de los hidrocarburos rusos. Por supuesto, Estados Unidos tenía compras de más de 23 millones de dólares diarios en hidrocarburos rusos solamente día a día. Eso ha generado, por supuesto, muchísimas consecuencias para Estados Unidos. La inflación nunca antes vista que podría llegar a más de un 10% en el 2022, además de la interrupción de las cadenas de suministro a nivel mundial y un encarecimiento muy obvio en las gasolinas y en el gas a nivel mundial. Eso viene a explotarle en la cara a Joe Biden, el cual ha quedado como un iluso, como un verdadero payaso a nivel internacional. Por supuesto, las naciones europeas bien saben que no pueden cortar de tajo las relaciones directamente con Rusia. Los Estados Unidos están apostando por un tipo de cerco económico tal y como se lo hicieron a Cuba en su momento. Sin embargo, no están tomando en cuenta que Rusia es una gran potencia económica y como tal, se estarían llevando entre las patas a Europa a todos y cada uno de los países miembros de la OTAN que definitivamente son muy dependientes de Rusia gracias a los grandes ductos de gas y de energéticos que pasan a través de Rusia hacia Europa. Sin embargo, en caras a estas repercusiones, a esta crisis económica que enfrentará Estados Unidos, pues claramente el gobierno de Joe Biden ya quiere mover sus piezas para de esta manera dejar de depender tanto de Rusia. Tanto que se han bajado los pantalones, que se han tragado su orgullo y le han marcado directamente al personaje menos esperado. Porque sí, se ha confirmado el día de ayer que el gobierno de los Estados Unidos habría entablado una negociación o diálogos con el gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro para poder acceder a las reservas de petróleo y de gasolinas de Venezuela, las cuales ya sabemos que son las más grandes de todo el planeta. Por supuesto, los Estados Unidos estarían dispuestos a quitarles ese embargo económico y financiero que actualmente tiene Venezuela, es decir, desbloquear todas sus reservas de oro en el extranjero y por supuesto dejar que Venezuela pueda comerciar libremente a nivel internacional, sobre todo con los Estados Unidos. Directamente, el presidente Nicolás Maduro confirmó que funcionarios americanos viajaron en secreto a Venezuela para poderse reunir con él en el Palacio de Miraflores. Vamos a revisar esta confirmación que hizo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, referente a estas negociaciones que está realizando el gobierno de los Estados Unidos. Y más adelante, veremos cuáles serán las repercusiones para México en todo este conflicto económico. Bien, quiero comentar que el día sábado pasado, en horas de la noche, llegó a Venezuela una delegación del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. La recibí acá en el Palacio Presidencial, como he recibido en otras oportunidades, delegaciones de gobiernos del mundo y en especial también del gobierno de Estados Unidos. Ahora se ha dado una nueva oportunidad y ha llegado una delegación. Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática. Entre la delegación del gobierno de Estados Unidos y la delegación del gobierno venezolano que presido, la hicimos en el despacho presidencial principal, en el despacho número uno. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas las dos banderas unidas, como deben estar la bandera de Estados Unidos y de Venezuela. Tuvimos casi dos horas conversando. Y pues sí, ciudadanos, así como lo dice el presidente Nicolás Maduro, los Estados Unidos están bajando los pantalones para poder sopesar toda esta crisis económica que se les viene encima gracias a esta guerra económica que quisieron realizar en contra de Vladimir Putin y de Rusia. Sin embargo, bastante curioso que el gobierno de Joe Biden de los Estados Unidos haya recurrido a Maduro y no a su pseudo presidente Juan Guaidó, porque sí, sabemos que este charlatán Juan Guaidó ha sido reconocido como el presidente interino de Venezuela. Sin embargo, a la hora de la hora y cuando se tiene que definir una ruta a nivel diplomático, pues claramente están recurriendo al presidente democráticamente electo, tal y como siempre lo ha hecho el presidente Andrés Manuel, y no tratando con verdaderos charlatanes. Ahí es donde queda la integridad del gobierno de Joe Biden, un verdadero payaso que queda retratado a nivel internacional. Por supuesto, es muy irónico que el gobierno de los Estados Unidos recurra al presidente Maduro a pesar de que este presidente tiene órdenes de captura en su contra en los Estados Unidos, por supuestos casos de narcotráfico y de organización delictuosa. Por supuesto, ya se les cayó el teatrito y ahora no les queda más que venir arrastrándose hacia Latinoamérica para poder resolver sus problemas energéticos. Y por su lado, en nuestro país, el presidente Andrés Manuel tomó una excelente decisión a nivel estratégica internacional al no romper relaciones ni con Rusia ni con Vladimir Putin. Por supuesto, siguen habiendo relaciones bastante saludables entre México y Rusia respectivamente, las comerciales y las diplomáticas, porque no, no le hicimos caso a la OTAN ni tampoco al llamado desesperado de Ucrania de romper relaciones y, por supuesto, más recientemente de mandar armas directamente a Europa del Este. Vamos a ver rápidamente lo que dijo el presidente Andrés Manuel sobre la estabilidad económica que tendrá nuestro país referente a esta crisis económica alrededor del mundo causada por los Estados Unidos. Miren lo que está sucediendo con los precios del petróleo, con los precios del gas. Nosotros, les puedo decir a los mexicanos que tenemos resuelto el problema del abasto a precios justos de los energéticos. Aún con la guerra en Ucrania, aún con los llamados a que no se compre petróleo a Rusia, nosotros no tenemos problema y nos estamos preparando porque sí hay efectos negativos por esta confrontación y estamos defendiendo nuestra economía y protegiéndonos. Y pues sí, ciudadanos, fue una excelente decisión por parte del presidente Andrés Manuel mantenernos neutros a nivel diplomático y, por supuesto, no romper relaciones de ningún tipo directamente con Rusia. Esto ha sido una excelente decisión después de que Rusia adoptara una lista de países hostiles, es decir, una lista negra de estos países que tomaron una postura en contra de Rusia y que, por supuesto, a futuro tendrán serias repercusiones económicas, sociales y también diplomáticas. Esto lo ha confirmado el gobierno de Rusia tratándose de los países de la Unión Europea, además de Australia, Canadá, Suiza, Japón y, por supuesto, los Estados Unidos. Por su parte, el gobierno ruso ha celebrado la increíble decisión del presidente Andrés Manuel de no tomar partido y quedarse neutro en todas estas hostilidades. El embajador de la Federación Rusa en México, Víctor Coroneli, dijo que estas negativas de México muestran la independencia que tiene la política exterior mexicana a nivel de relaciones exteriores con otros países. Y cito, nosotros vemos con satisfacción que las autoridades mexicanas se negaron a unirse a las sanciones contra Rusia, lo que es una muestra de lo independiente que es su política exterior. Esto fue mencionado por el presidente de México y por el canciller Marcelo Ebrard. Ciudadanos, esta es una excelente noticia. Rusia ve con buenos ojos a México y, por supuesto, ya nos empezamos a posicionar como uno de los aliados estratégicos en Latinoamérica de la Federación Rusa. Por supuesto, es una excelente noticia mirar hacia otros lados que no sean los Estados Unidos porque sí, esa gran dependencia del vecino del norte nos ha traído muchos problemas, inclusive lo vemos actualmente con el nivel de inflación que estamos teniendo en México de más del 7% en todo nuestro territorio. Por supuesto, estas son excelentes noticias para nuestro país dado que en un futuro muy cercano tendremos la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, además de la reciente adquisición de la refinería de Deer Park en el estado de Texas. Todo esto vendrá a complementar el complejo sistema de refinación mexicano que estaría llevándonos a la soberanía energética y, por supuesto, estaría evitando que en un futuro a posteriores crisis económicas derivadas de estos conflictos energéticos. México no sufra ningún cambio y que, por supuesto, el petróleo que extraigamos de nuestros yacimientos sea el mismo energético que se refine en nuestras refinerías y, por supuesto, que se distribuya a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país. Es decir, soberanía energética, no depender de nadie y no estar chantajeado ni por los Estados Unidos ni por ningún país. Ciudadanos, aquí vemos la importancia de las refinerías y del petróleo a nivel internacional. Ya bien decía Ricardo Anaya que era obsoleto el petróleo y las gasolinas. Sin embargo, vemos más que nunca esa dependencia que aún tenemos de los hidrocarburos. Por supuesto, Greta Thunberg no ha de estar muy feliz con los Estados Unidos para incrementar su importación de petróleo y de gasolinas en su país. Por supuesto, las energías renovables son buenas pero no se puede dar un cambio de la noche a la mañana de los hidrocarburos a las energías renovables. Por supuesto, es una realidad que el petróleo aún es el principal activo a nivel energético de todo el planeta. Esa es la razón principal de aprobar la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel para no depender de ningún país a nivel energético a nivel de generación eléctrica para que no, no nos chantajeen a su gusto ni tampoco tengamos que pagar exorbitantes cantidades por electricidad y de igual manera por los hidrocarburos que consumimos. Ciudadanos, aquí vemos la cuarta transformación surtiendo efecto en estas eventualidades internacionales como lo es esta guerra a nivel internacional, económica y militar entre Estados Unidos y Rusia. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta crisis la cual los Estados Unidos resiente y verá resentida en un futuro en su economía nacional? Además, de la increíble postura de México ante esta crisis. ¿Ustedes creen que México saldrá victorioso de todo este conflicto? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues, buenos ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor, dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!